Enhorabuena 45 Bueno, buenos días y gracias Este, yo considero que en estas fiestas Lo que hay es que estar, estar presente en el lugar, ¿no? El estar presente como padre, el estar presente como hermano, como esposo, como hijo Es el mejor regalo que podemos hacer ¿Y qué significa estar presente? Es disfrutar de la compañía de estas personas No importa con un agasado, con un abrazo, con un desayuno Con una comida simple Lo importante es estar presente Y estar presente también significa estar en equilibrio Y este equilibrio es producto de la aceptación de todo lo que nos ha pasado este año Agradecer profundamente lo que nos ha pasado Y liberar eso, cerrar ciclos para poder avanzar al otro año Con una esperanza, con fe, con deseos Liberar, estamos hablando y nos referimos de las cosas buenas Como también las cosas malas que nos han pasado Sí, Hellinger dice, ni siquiera es bueno recordar lo bueno que pasó Porque eso te impide vivir lo bueno de hoy Entonces, si yo puedo disfrutar lo que tengo en una cena En un desayuno, en la visita a mis padres En estar con la esposa, con la pareja Es el mejor regalo Ahora, una pregunta Quizás a muchas personas, y me incluyo Nos ensimismamos en el trabajo Los padres se olvidan muchas veces de que están los niños ahí Cuando son pequeños ¿Cómo podemos despertar este espíritu De querer darle a nuestros seres más queridos nuestro tiempo? Y no solamente regalos materiales Entender que si estás muy metido en el trabajo Es porque ahí estás buscando algo Estás buscando a tus padres Entonces, para poder ser madre Primero tienes que ser hija Reconoce lo que te hace falta Que te lleva a tener esa, comilla, adicción por el trabajo Que no es nada más que la busque a los padres Cuando puedes entender, entonces ve donde tu madre Abrázala Llénate de ella Entonces estás listo para dar a tus hijos Claro, no siempre hay que esperar, no es cierto Que el padre sea el que venga y lo abrace Porque es un gesto familiar que se tiene que hacer Sino que uno, como hijo, también tiene que hacerlo Porque al final el cariño tiene que salir de uno y proyectarlo, ¿no? Claro, y muchas veces nosotros preferimos ser orgullosos De no demostrar el cariño al menos a los padres Hay personas que sienten esta vergüenza de abrazar a sus padres Porque no están acostumbrados en realidad ¿Por qué sucede eso? Por ejemplo, la vergüenza O cuando en las familias no hay mucha comunicación Y les cuesta mucho expresarse Quizás en estas fiestas pueda ser una oportunidad Para poder despertar este sentido de cariño Bueno, Hellinger dice Que los hijos deben ir a los padres No los padres a los hijos Y eso que tú dices, ¿no? El orgullo, la prepotencia Pero eso no daña al padre Daña al hijo Porque cuando uno se pone orgulloso O encima de sus padres No recibe de los padres Todo aquello que viene de ellos La autoestima, el dinero, el éxito La salud, el trabajo, la pareja Mira esta frase Como miras a tu madre El dinero viene a tu vida Sin madre no hay pareja El éxito profesional viene del reconocimiento al padre El amor a la pareja Viene de poder unir a tus padres en tu corazón Entonces, ¿tiene algo que ver Quizás las personas o las familias que son divorciadas? ¿Les cuesta un poco más a los hijos acercarse a ellos? ¿Y comienzan a tener problemas como de este ámbito? Esa es una imagen De mi mamá se puede divorciar Pero nunca he visto que un hijo se divorcie de un padre Entonces, en mis tiempos van a estar unidos Y esa es mi imagen, no la de ellos Claro, y hay que saber diferenciarnos de alguna forma Una cosa es que puedas tener todo el tiempo para dedicar a la familia Pero si no es productivo, no se llega a nada, ¿no? Es mi caso, y siempre lo digo, ¿no? Paso poco tiempo con mi madre Pero el poco tiempo que lo llevo con ella lo hace sentir como si fuera muy especial Por ejemplo, una calidad de tiempo La mayor felicidad para un padre es que el hijo sea cariñoso Es creo que la mejor forma de demostrar, de darle cariño Y que el hijo demuestre todo el amor a sus padres A veces los padres dan a los hijos alimentos Porque eso carenciaron en su infancia Entonces su forma de amar es darles de comer Y ahí se olvidan del abrazo Entonces el hijo tiene que tener la sabiduría Para recibir ese alimento Y extender sus brazos Es el padre para tomar de lo que viene Claro Estas fiestas también dicen que lo importante es perdonar Perdonar a tus seres queridos Muchas veces las personas más importantes en tu vida Que es de lo que estamos hablando Son las que quizás más te lastiman Sin que vos te des cuenta ¿Cómo podemos hacer nosotros para perdonarlos En el caso de que no tengamos la oportunidad de hablar con ellos Por ejemplo, y poder pedirles perdón ¿Cómo podemos nosotros liberarnos de esta angustia que sentimos en esta fe? Bueno, Kellinger dice que el perdón se para El perdón se para Este perdón que te pone encima del otro Yo no haría ahí eso que tú hiciste papá Eso te pone en un estado de superioridad El perdón de Jesús, que es ese perdón que aceptan Se asienten las cosas como son Yo tengo un padre separado, una madre separada Un padre muerto, un padre abandonador Eso es lo que yo soy Y al integrar estos conceptos de vida en ti Te liberas y te perdonas Bien, ahora entre otros regalos que hablábamos un poquito fuera de cámaras de este tema Es que a las personas más importantes de nuestra vida Que son nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos El regalo inmaterial que le podés dar en esta fiesta Por ejemplo, lo que decíamos al principio De repente, cuando tu papá ya decís estar viejito A mí me habla muy despacio Pero escuchalo O sea, date el tiempo de escucharlo Tu padre sería feliz si te sentaras una tarde a escuchar lo que tiene para contarte ¿No? Los regalos, estos tipos de regalos que le podemos dar a estas personas más importantes Hay tres regalos que se deben dar a los padres y a la pareja El sí El sí a la vida El agradecer por la vida ¿No? Y el por favor Son tres regalos que se deben dar todos los seres humanos Y cuando se dirigen a los padres, eso te llena de bendiciones Cuando se refieren a la pareja, te ayudan a unirte Sí, por favor, gracias Y eso es intangible ¿No? Esto de escucharlo me parece maravilloso Porque ellos nos han escuchado harto cuando éramos niños Y es ahora momento de devolverles a ellos toda la paciencia que ellos tuvieran Y eso es solo con conciencia Claro Exactamente Y como hay veces que nos olvidamos Como las personas más importantes normalmente están desenmueltas en nuestro cotidiano Entonces es como que asumimos las cosas que tienen que hacer porque tienen que salir por inercia Pero nos olvidamos de ser cariñosos, detallistas de alguna forma Y eso de alguna forma no es lo que mantiene el espíritu de amor encendido al momento de cualquier detallecito que le pueda dar uno a aquel ser que realmente quiere Claro Y no solo con las parejas Ustedes son dos colegas de trabajo, ¿no es? Tú puedes decirle a ella Gracias por elegir ser mi compañera de trabajo Gracias por elegir... bueno Gracias por elegir ser mi compañera de trabajo Gracias por elegirme Gracias por elegirme, por favor, gracias Gracias, porque se eligen las almas para trabajar Se eligen para unirse como matrimonio, como hijos, como padres Y el agradecimiento va más allá ¿Cuánto tiempo ustedes están juntas? ¿Cuánto tiempo disfrutan de esta vida? Todos ustedes, ellos, los camarógrafos ¿Y alguna vez les han agradecido que ellos están ahí para que ustedes estén acá? De verdad es que... Gracias, chico Gracias Ay, nos va a hacer llorar ahorita Gracias Gracias, venga, cabrón Gracias, de verdad es que es un tema bastante profundo Y lo que nos decías, ¿no? El sí, el por favor El gracias para nuestra familia Para esta fiesta Para que sea un nuevo inicio Con perdón Con nueva fortaleza Con más tiempo Con regalos que realmente Van a ser aún más valorados por nuestra familia Hasta la próxima oportunidad Una de las cosas que... Una de las preguntas que pusieron Si fuera la última Navidad Si yo tuviera a mis padres Los abrazaría Si yo seguiría casado La abrazaría Ahora estoy con mi hijo Entonces lo abrazo Y no espero Al próximo año Para decir Lo que tengo que hacer Hazlo hoy Porque no sabemos qué pasa mañana Vive el instante Dice Heringer Y el instante Lo más sagrado Que nos pone Acá y ahora Y esta Navidad Es justamente para reconciliar las almas Porque se viene Una buena vibra para el 2018 Qué lindo Gracias Enhorabuena 45